Lo que para nadie es un secreto la necesidad que tenemos de la apertura en la reanimación económica y los servicios después de un año y medio de pandemia y al mismo tiempo el doctor Durán daba los elementos principales también de la situación epidemiológica que hoy tiene la capital del país y bueno nuestro pueblo constantemente ha estado informado ya sea por las conferencias del doctor Durán o por el propio grupo temporal de trabajo de la provincia que diariamente se reúne, evalúa estos temas y gracias al trabajo sistemático propio de ese grupo temporal al mismo tiempo reconociendo el papel que ha jugado la población en el cumplimiento de todas las medidas y la evaluación oportuna que hace la dirección del país al respecto se pudo ver la evolución que ha tenido la epidemia en la capital llevamos 7 semanas consecutivas bajando la tasa de incidencia y al mismo tiempo por supuesto la positividad de casos recordar que hace 7 semanas estábamos proveyendo sobre los 1.900 casos positivos en la ciudad y ahora estamos proveyendo sobre los 450 casos y la tendencia se aprecia a continuar disminuyendo la cantidad de casos positivos por supuesto cumpliendo los protocolos establecidos y siendo disciplinados y responsables a la hora del cumplimiento de las medidas que se han estado dictando y por supuesto el cumplimiento riguroso de todas las cuestiones referentes a las indicaciones de salud pública ya incluso en la capital se han venido adoptando un grupo de decisiones importantes hace 4 o 5 semanas teniendo en cuenta incluso lo que se ha informado a la población del trabajo que se viene haciendo en la transformación de 65 barrios en la ciudad porque era necesario también nosotros ir a ese proceso de transformación de aquellos lugares que más lo necesitan y no solo en lo material sino también en lo social porque ya lo hemos apreciado en esos lugares todo el proceso que se ha llevado de la reparación de las bodegas la reparación de las escuelas los consultorios, el médico de la familia que eso también ha tenido parques de los niños para los niños, parques de estar que ha tenido también una participación activa de todo el pueblo de la capital y así seguirán los sucesivos porque nos hemos propuesto incluso de conjunto con la dirección del país y también con indicaciones precisas que se han dado que esto no llegó para quedarse sino será un sistema y un método de trabajo para llegar a toda nuestra comunidad a nuestros barrios que así necesitan de ese servicio así como otras acciones sociales que tienen un impacto favorable y tiene que ver mucho con esta apertura que estamos hablando de la entrega de libreta de abastecimiento ya la ministra hacía referencia a estos temas y al mismo tiempo la legalización de aquellas viviendas que reúna las condiciones también para su legalización que le hace la vida un poco más fácil la población a partir de que puede acceder a servicios indispensables para la propia familia y bueno, ahora como bien informaba la ministra esta reapertura gradual de las unidades gastronómicas prestando servicios a la mesa porque ya estas unidades gastronómicas prestaban servicios para llevar y también servicios de mensajería ahora se incorpora esta modalidad que yo pienso que es necesario en estos momentos y también el pueblo lo está esperando y el pueblo seguro que va a actuar con esa responsabilidad con que nos acostumbra actuar el pueblo de la capital ante el llamado que se hace y por supuesto ante las tareas que el gobierno y el partido de la provincia y del país también han estado orientando ya incluso la ministra abordaba algunos elementos imprescindibles que hay que tener en cuenta para este proceso de apertura gradual o sea evitar las aglomeraciones las concentraciones de personas en el exterior de los establecimientos eso es importante para ello hay que adoptar medidas a lo interno por eso hacemos referencia también a la responsabilidad de los administrativos y del personal que elabora en la unidad y también la responsabilidad personal de cada una de las familias que accedan a estos lugares el servicio será por reservación eso es importante para ello se han habilitado teléfonos en todas las unidades teléfonos que son públicos o sea que son visibles para toda la población estos teléfonos incluso ya se están haciendo públicos a partir del tribunal de la Habana o sea el periódico digital en el digital del tribunal de la Habana y también el portal del ciudadano del gobierno provincial ya desde hoy son públicos estos teléfonos incluso las unidades que están aperturando este servicio en el caso de los círculos sociales también van a tener una apertura y funcionarán a partir de la coordinación que se está haciendo con la central de trabajadores de Cuba y sus sindicatos sabemos que es la modalidad de funcionamiento de los círculos sociales y al mismo tiempo como nos ha informado se habilitó un grupo de trabajo que se ocupa de certificar cada una de estas unidades grupo de trabajo que al mismo tiempo ha estado certificando cada unidad con la participación de salud pública la dirección de trabajo los compañeros del Ministerio de Comercio Interior y por supuesto todo lo que tiene que ver con estos temas ya ese proceso se ha estado llevando a cabo también se ha realizado un proceso de reunión con todos los administradores de esas unidades para evaluar los protocolos que se han establecido al respecto y tenemos que decir que ha existido buena aceptación buena consideración buena participación de todos los compañeros en la responsabilidad que debemos asumir en todo este proceso o sea que esto tiene que salir bien porque nosotros haremos evaluaciones periódicas en el grupo temporal de trabajo de la provincia incluso para la posibilidad de aperturar otro servicio como aspira la población a partir que las condiciones así vayan mejorando pero mucho tiene que ver con la situación epidemiológica que pueda pueda mostrar la provincia para ello es importante informarle a nuestro pueblo que bueno la prestación de servicio en estas unidades sería hasta las 9 y 30 de la noche para ello vamos a realizar un movimiento del cierre de la ciudad que sería hasta las 10 y 30 de la noche hemos estado acostumbrados durante toda esta etapa que el cierre de la ciudad sea hasta las 9 de la noche va a existir ahora restricción de movimiento hasta las 10 y 30 eso es importante que el pueblo conozca esto sería a partir de mañana sería de esta forma y por supuesto daría mucha más posibilidad que la gente la familia pueda o sea participar en este servicio que es tan importante en este momento y pueda compartir en familia a partir de la participación en estos centros que se van a reabrir lo otro se han organizado también grupos de trabajo para ir evaluando cuál va siendo el comportamiento que van teniendo estos centros las condiciones que se han creado incluso el aseguramiento del recurso para el propio funcionamiento de estos centros es importante eso la autogestión que seamos capaces de hacer los administrativos que estamos a cargo de prestar este servicio lo decía la ministra ahorita que bueno son no tenemos los recursos fundamentales que pudiéramos disponer en estos momentos como en otros momentos lo tuvimos para que prestar un servicio como se prestaba en otros momentos pero si existe la responsabilidad de lo administrativo de autogestión de estos recursos y algunos recursos incluso que por el balance se van a garantizar para estas unidades que va a posibilitar realmente la prestar un buen servicio por supuesto tiene que ver como lo que plantea la ministra el tema de los precios pues si un recurso cuesta un poquito más caro por supuesto se eleva el precio pero está el servicio en cada uno de los lugares eso es importante que el pueblo lo conozca porque hay que razonarlo a partir de las condiciones actuales en que se mueve la economía ahí Randy en el caso de la provincia ¿cuántos establecimientos se van a abrir? se han seleccionado 533 unidades que por supuesto incluye los establecimientos de trabajadores por cuenta propia las unidades de Palmar Elegren Artec Cime la oficina del historiador de La Habana y como dice referencia a los círculos sociales con la modalidad con la cual va a prestar este servicio estamos hablando de 315 restaurantes estamos hablando del 37 de la red de restaurantes de la provincia 95 cafeterías 14 pizzerías y estamos hablando también de la heladería Coperia porque no también va a prestar este servicio incluso en el caso de la heladería se van a habilitar tres teléfonos para que la población pueda acceder a esos teléfonos y pueda llamar con oportunidad siempre haciendo la reservación el día anterior es importante que la población lo conozca y como bien dije anteriormente iremos haciendo evaluaciones del funcionamiento de cada una de estas unidades y hay unidades que por supuesto lo decía la ministra incluso una reunión que sosteníamos el día de hoy que si por reservaciones no tienen esa afluencia que pudieran tener y se evita la aglomeración de personas en el exterior de la unidad pudiéramos tomar incluso otro tipo de decisión que no sea por reservación pero eso se harían evaluaciones todos los días a partir del funcionamiento propio de cada una de esta unidad